Betty, fantasía sexual. Te vas a bailar a mover el horto en boliche, loco. Y yo te fui a ver el otro día que fuiste a ensayar, ¿sabías? No. Te fui a Pispiá. Y estabas bailando ahí. Y tenés un culo, Pochi. Te juro que nunca vi un culo así, te juro por Dios. Estabas moviendo ese culo ahí con los pechos frescos, los pechos de lombardo. Estabas moviendo allá, loco. Basta, no me digas eso. ¿Qué no te digas eso, loco? Y cuando llegué a casa me clavé una tremenda papota, me clavé. Me clavaste el laburo, vos a mí. Una tremenda papota en tu honor me clavé. Porque estabas moviendo el ojete allá, en el boliche de mierda ese. Y no te cagué el laburo. Y soy un pelotudo enamorado. ¿Sabés qué significa cuando toca Pablo Aldo, loco? Cuando se va para allá Pablo Aldo. Que tenemos piedra libre para comernos a ustedes cuatro, pedazo de puto. Que vienen a agitar a Calvario. ¡Que vienen a agitar a Calvario, loco! ¿Y qué quieren? Estamos trabajando, estamos haciendo un relevamento, ya les dijimos. ¿Cómo me dejó de ir la policía? ¿Qué te crees, que robamos un banco? No, es una cuestión de protocolos. No, que no entiendes nada. A ver si no se puede meter la cana, loco. Si entra la cana es porque hay algo ilegal, ¿entendés? Robocola, concha de tu madre. ¿Qué venís? ¿Woking on the moon, depolís la concha de tu madre? Mire, estamos sacando unas medidas de los lotes, tomamos una fotografía. No, foto no, foto no. Ni en los cumpleaños se saca fotos acá, no. Andá y níguez, decíle que haga las cosas como las tiene que hacer. Que me pida las cosas como me las tiene que pedir. Nosotros somos tercerizados, no respondemos a mí. No sabes a quién le responde, boludo. Sabes que son dos ladrones. Chorro, lobo. Es porque tenés gorra, tenés chapa, loco. ¿Qué te pensás, la concha de tu madre, vos, vigilante de la puta que te parió? Gorra. Gato. Zarpá, gato de acá, loco. Zarpá, gato. Digote de leche. ¿Qué venís a buscar a tu señora acá? Se le están clavando allá en la casilla número 8, papá. Estamos haciendo una cuestión de superficie de terreno. Sí, sí, superficie de terreno. No sé de qué me está hablando. Acá no está firmado. Acá no está firmado. No somos boludos. Acá van a tirar todo y nos quieren echar. Qué lindos ojitos tenés mamás, Sabo, ¿eh? Qué ricos ojitos tenés. ¿Sabés lo que hacemos con los ojitos como vos acá? Le clavamos la tanga, loco, y le damos bomba toda la noche. ¿Me entendías? ¿Vos creés en algo? De la concha de tu hermana, creo. Es el único que tengo. Cuidámelo, Gitarito. Pero qué cuidámelo si es para iniciar el trámite, nada más. ¿Qué te llamás? José María Lombardo. El nuevo documento. ¿Te causarás a mi nombre? ¿Voy a ser monotributista? Siempre quise ser monotributista. No sé, ¿por qué? Eh, voy a ser monotributista. Ah, está. Te voy a pagar por esto. Se te paga por esto. Sí, 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 ya. Lombardito pone nombre, pone Dini. Gitanito pone la tarasquita. ¿Qué tarasca? Garrafa te voy a dar. ¿Qué garrafa? ¿Cómo garrafa? ¿Garrafa? No, no, dame la tarasca. ¿Qué garrafa? Garrafa estará, es cajita. No, garrafa es garrafa. Sí, hasta que la vendés. Cuando la vendés, es plata. Pero recién me vendé la... Vas a aprender, vas a aprender a vender. Te va a hacer muy bien. Dale. Astutos son, ¿eh? Toma. Necesito una clave. Algo que, no sé, que no te olvides nunca. ¿Qué puedo poner? La pochi. Poné la pochi. Poné la pochi, la pochito, junto. La pochi. Es una oportunidad de amor la que te pido, loca. Dale, mamá. Yo sueño con vos todas las noches. Te respiro tu nombre todas las noches. Tenés un culo re zarpado, unos ojitos re lindos, nena. ¿Entendés que no puedo más? Que vamos una historieta juntos, loca. Dale, hace la corta, mamá. Vos me tenés que dejar tranquila, ¿me entendés? Tranquila. A la final, mucho dedito de levantado, mucho piqui piqui, pero vi que la vamos a usar para hacer la campaña, la zapatillada. Boludo, son afanadas. Si se afanan a los pibes, es esto, loco. Sí, yo soy Robin Hood, loco. Y me la revuelco. ¿Qué es Robin Hood? Anda, mami. ¿Te acompaño o te persigo, loca? Persigo, persigo. ¿Verdad para que me hagas un chupelupe? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Lupe, lupe? Un chupelupe, mami, un chupelupe. Acá no se puede, es con reserva. Tenés que ir abajo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Abajo está tierne. Está bien. ¿Qué buscas? Ah, con un chupo en la poronga, te voy a buscar. Bueno, abajo. Está, no te hiciste de bigote. Tranqui. Pasa la vida.